No se puede ver ni tocar, pero nos transforma. Llegamos y aprendemos a convivir con él a lo largo del camino. Hagamos que valga nuestro tiempo. ¿Qué significa venir acá a un centro de los milagros? Y bueno, como dice mi mamá, porque mi mamá viene, pero en este momento no pudo venir, dice, es mi segunda casa. Eso dice ella y es la verdad, porque en realidad uno en la casa capaz que tienen, a ver, bueno, uno piensa en las responsabilidades que tenemos cuentas, que tenemos que ver tu perro enfermo, o vos estás enfermo, ¿no es cierto? En cambio ellos vienen acá a distraerse, lo importante es que se relacionan socialmente, que eso es lo más importante, entonces ellos se mejoran. Ella, como dice, yo he cambiado, lo que dice mi vieja, porque lo repite muchas veces, yo era una persona muy estructurada y yo acá me desestructuré. Entonces la persona lo que va a hacer es sacarse todos sus miedos a desinhibirse, a desestructurarte, a bailar, a hacer gimnasia, y se curan. Muchos de los pacientes míos me dicen, yo me curo en el centro de jubilados. Se hace un grupo lindo en el taller, porque hay veces, como sea, hay distintos talleres, como sea en el taller de nosotros sí se puede compartir charlas, no en el caso de yoga, porque el de yoga únicamente hay que hacer silencio y decir, hacer lo que la profe dice. En cambio en el taller de nosotros se tiene más contacto, uno sabe más de las personas, porque charla de todo. Qué lindo, la verdad me asombró toda la cosa linda que vi. Yo creía que no todo lo habían hecho ellos, pero todo. No, no, todo. Y bárbaro, en serio, hermosísimo y las felicito a todas. En serio. Las felicito. Sí. Yo quiero que vengan a fin de año, se hace una exposición, al final de todos los años, se hace una exposición de todos los trabajos, y aparte se hace un taller como de pesebre, se hace en la parte ya más o menos en octubre, todas las clases a veces alusivas a la Navidad, se vienen preparando cosas, trabajos a eso. Pero los pesebres, espectaculares los pesebres. Te comprometemos entonces para que vengas al cierre del taller. Escucha algo, vamos a algo, vamos a compartir. Seguro, seguro, porque es fiesta con comida y sorteos y todo. Ah, yo dije comida y ya me iba a tirar la cama. Me iba a tirar la cama, pero... Una vez. Cinco. Cinco. Uno. Dos. 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 ¡Fuera! ¡Muchia, viola! ¡Vito, fuera uno! ¡Dos, tres, cuatro, cuatro! ¡Dio, dos, cuatro! ¡Ve, dos, cuatro! No hay límite en el arte, el arte es una expresión del alma Entonces están sacando estructuras Eso es lo que es lo mejor, sacarse estructuras que han tenido quizás laborales, de crianza, un montón de cosas Acá expresan Están en la casa antes, viste, dice, no tengo que llegar a cocinar O no hagas, no salas, no, no, acá expresen Lo hacen con gusto y eso es encontrarse con algo nuevo en esta etapa de su vida Y no quedarse en la casa Yo sinceramente los admiro porque a veces los veo con el bastoncito en la bici Y vienen con sus pinturitas y quiero hacer esto y quiero hacer eso Eso no tiene, es encantador Me imagino que muchos le dicen, bueno, le hago algo a mi nieto, le hago algo a mi hijo Sí, o vendo Exactamente ¿En las ferias? ¿Por qué no? Es eso, tía, vos les preguntes, ¿hacen cosas para vender ellos? Yo les sugerí, posteen, posteen en sus estados ya que están con el celular Se están amigando con la tecnología Saben más que yo, ¿eh? Son bastante dúctiles Ah, ¿sí? Sí, intégrenme al grupo, o sea, lo manejan bastante claro En eso creo que la pandemia nos ha dejado la enseñanza de empezar a amigarnos sanamente con la tecnología Para mí el diálogo es mucho mejor Por eso a mí me encanta que vengan acá porque hacen amigos reales y no virtuales Exacto, son compañeros, no hay discusión, hay un buen clima, yo vengo bien y me voy bien, eso es encantador Entonces les he sugerido, porque ha pasado en otros lugares que enseño Que postean por postear, en los estados de WhatsApp ¿Por qué están haciendo esto? Claro, se hacen Pero no son libres, ¿cierto? Y le encargan y les compran desde niñitos hasta grandes Entonces mejor porque pueden tener sus materiales porque tiene valor, porque tiene mucho valor Me ventan la jubilación, por ahí, un par de billetitos para Entonces, ¿quién no le viene bien hoy? Claro, o se compran más materiales Exactamente Los veo felices Aquí estamos en el centro de jubilados y pensionados del Barrio Alverde Muy bien, entré acá y eso, una fiesta, una alegría y eso es muy lindo Total, total ¿Lo disfrutamos? Muchísimo, muchísimo, todos, todos De los distintos talleres, todos Toda la gente que estamos aquí, venimos justamente para eso Para conversar, para pasar opiniones, para reírnos, sobre todo Y para trabajar, hacer distintos trabajos, distintos talleres Hacemos distintas manualidades, tejidos, pintura Ahora estamos en el taller de pintura, las chicas están trabajando Tenemos el taller de folclore, de gimnasia Y el taller de goma eva y reciclado O sea que hacemos todo ¿Todo? Todo Yo me invito, ¿lo venden a eso? Y algunas chicas lo venden La gente que pide y les gusta el trabajo, se los venden Total, después lo volvemos a hacer de nuevo Claro, como para recaudar algo de plata, ¿viste? Seguro, seguro Y debemos ser más o menos entre 30 personas, 25 A veces somos más, a veces somos menos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!